Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal Hoy ya les traigo como sexar a un pollito O sea, como saber si un pollito es hembra o macho Así que hoy día veremos eso porque mucha gente quiere saber si es hembra o macho su pollito Pero como vemos aquí no hay pollitos, entonces acudiremos al lugar donde hay pollos Y les enseñaré dos métodos para saber si es hembra o macho Así que dentro del video Aquí tenemos a Piquito, este es el pollo que vamos a ver hoy Aquí tenemos este pequeño pollo que recién está conociendo el mundo como podemos ver aquí Y ya tiene siquiera una semana de nacido Yo lo compré cuando yo tenía cuatro días de nacido Si, aquí podemos ver, ahora vamos a ver como sexar este pollo, saber si es macho o hembra Eso lo conocemos ya en unos días, eso nomás Cuando nace, cuando le empieza a crecer las plumas en las alas Como pueden ver aquí, en sus alas Ahora vamos a cogerle la ala así y veremos si es macho o hembra Podemos ver aquí, que hay dos filas de plumas como pueden observar La primera es la que está abajo y la segunda es la que está arriba Si, como pueden ver, esta es la primera y esta es la segunda Si, o sea, la primera es la que está abajo, pueden observar como ustedes tengan su pollo Y lo pueden ver, pueden ver esta que está aquí Esta es la primera Ya, si, aquí pueden ver este de aquí Este de aquí y la de acá es la segunda Esa es dos filas de plumas Si, la de abajo como pueden ver, o sea, la primera es más larga que la segunda Que es la de arriba, es una polla, o sea, una gallinita base Pero si, las plumas de arriba, o sea, las primeras plumas que son las de aquí arribita Están, están, son más largas que las de abajo Como se ve que las de aquí es un macho Así como podemos ver, este es un truco efectivo O sea, un método que todas las personas usan para saber que los pollos son hembras o machos Si, así como pueden ver, eso es Entonces esta de aquí podemos ver que es hembra Porque podemos ver su primera fila que es aquí, es más grande Y la segunda que es la de acá arriba que es la chiquita Así que entonces, esta es una hembrita Entonces veremos que siga avanzando el canal Y volveremos a chiquitas animales como fue, si fue verdad, si era una pollita, si Otra forma que no lo quiero hacer, que es el segundo método Es agarrando de su piquito, así, lo alzamos del pico Pero no lo quiero hacer para que apen al pobre pollo Aunque así hay que hacer ya, coger el pollo del pico Y alzarlo Ahí ya mismo, en el último video les voy a mostrar una imagen De como tenemos que tenerlo alzado Y si el pollito patalea, lucha y patalea es porque es un macho Y si se queda quietito es porque es una hembrita Así que esa es la cosa Aunque ese no es tan efectivo, pero el primero es totalmente efectivo Si quieren pueden mirar más videos de otros canales y pueden comprobar lo mismo Así que recuerden del primero método Si las plumitas de abajo, o sea, las primeras son más largas que las segundas Que son las de arriba, es una gallina Y si las de abajo son más cortas o iguales que las primeras O sea, las dos son iguales O la de abajo o la de arriba es más larga Entonces es un callito Y eso es todo por hoy Suscríbanse a este canal Y eso es todo de hoy Así que saluden a Piquita